Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Este altavoz portátil Bluetooth es resistente al agua, IPC7, por lo que puede sumergirse en agua a un metro de profundidad durante un tiempo máximo de 30 minutos. El altavoz exterior posee una autonomía de 12 horas y lleva un micrófono integrado para efectuar llamadas cómodamente. Además, su función Bluetooth 5.0 garantiza un alcance de hasta 20 metros. El altavoz cuenta con dos controladores de rango completo de 1,75, y dos controladores de bajos pasivos para un sonido vivo y unos bajos potentes. Disfruta de tu música a alto volumen sin ninguna distorsión. Este altavoz Bluetooth potente lleva pilotos LED de varios colores que se encienden al ritmo de la música. Puede conectarse a otros altavoces para disfrutar de un sonido en estéreo. Contenido. Altavoz Philips S5305-00 con Bluetooth. Guía de inicio rápido. Certificado de garantía. Certificado de garantía mundial. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.